Amigos de You Music Inside, muy buenas noches, estamos retomando, como ya saben, el ciclo de entrevistas y el contacto con los artistas, no solamente a la gente de las bandas que hace covers de Anison o de G-Rock, sino también a la gente del grupo que hace música Nikkei y a la gente de Nikkei, y que también hace shows en diferentes eventos de la comunidad japonesa y en otros, ¿no? Estamos aquí con mi amigo Kenneth Kukisaki, ya de pura cepa, de una familia de cantantes, de tradición, ella tiene años en el medio cantando, más de 10 años cantando y dedicando a toda la gente, y hoy día acabamos de salir del evento de LUMINO, LUMINO es el evento, por los 25 años, del club Chikara de Canto. Dime, ¿quiénes son en Chikara? ¿Qué ha hecho Chikara? ¿En qué se ha destacado? ¿Quiénes han pasado por ahí? En realidad, Chikara nació como un club de amigos que querían cantar en un concurso, ¿no? Hace 25 años justamente, ¿no? Lo fundó Lucio Giotta, junto con cuatro personas más, ¿no? Entonces, la excusa era juntarse para cantar en uno de esos eventos de la colectividad, esos concursos, pero bueno, él en ese momento simplemente estaba jugando, no se imaginó que esto iba a llegar hasta ahora, entonces ha habido cuatro generaciones, por así decirlo, o sea, con cuatro personas distintas, Otro coach. Sí, bueno, en realidad han sido cuatro generaciones, pero coach han sido cinco en total, ¿no? Porque en mi caso fuimos dos a la vez. Así que bueno, ¿no? Este, yo tuve la oportunidad de hacerlo desde el 2005 hasta el 2012, ¿no? Estuve siete u ocho años, más o menos, ¿no? Con los chicos, y nada, y entrenando a la gente, conociendo y viendo cómo crecen. Hay gente que manda sus saludos, ¿no? Sí, bravazo. Lo bonito de todo esto es que ha salido mucha gente que canta ahora, actualmente, en Chikara, y bueno, y no solo en la colectividad turiana japonesa, sino también fuera, que son personas que, claro, que han pasado por Chikara y ahora están dedicándose mucho más a la música y se ven muy activos, ¿no? Entonces, ver todo ese crecimiento, toda esa historia es genial, y hay gente que está en otros países también. Claro, ¿y cuánto tiempo les ha tomado preparado todo este show? Porque es una producción así... Claro, este show por 25 lo estamos planeando, o sea, desde el año pasado en realidad, pero ya efectivamente hemos tomado unos tres meses más o menos en organizarlo, ¿no? Tres, cuatro meses quizás. Así es, sí, ha sido una chamba, digamos, exhaustiva, ha habido bastante gente, nos hemos dividido en comisiones, ha habido encargados de varias cosas. Bueno, ¿algo que nos quieras comentar? ¿Tienen redes sociales? Sí, este, hemos recién abierto nuestras redes sociales porque queremos que la gente conozca más, ¿no? De lo que vamos haciendo. Eventualmente queremos que eso se convierta en un proyecto más grande, ¿no? Entonces estamos viendo la manera ahora. Pero igual ya estamos avanzando un poco, entonces pueden seguir en Instagram o en Facebook como Chikara, ¿no? Con C-H y con K, Chikara. Música en Facebook o en Instagram. ¿Invitas a la gente a Chikara? Por supuesto, entren para que vean cómo es y nada, si la idea es que si quieren cantar, pues lo hagan y conversemos y por ahí que sea algo. Estamos aquí con miembros de la banda Ventobox, que nos deleitó en el evento que también transmitimos en vivo hace unos días, este, desde el festival gastronómico Bochizo. Hola, yo soy Keogu y canto en Ventobox. Hola, Kimitsu, soy también vocalista en Ventobox. Hola, soy Alex, guitarrista y director de la banda. Saludos a todos. Como músicos, como Nikkei, como amigos de muchas de las personas que hoy han estado en el show, ¿qué nos comentan? ¿Cómo los han visto a ustedes? De repente han ido a los ensayos, se han ganado ahí con algo de lo que han hecho. ¿Qué han sentido en este concierto? ¿Qué les parece? Bueno, en principio es un gusto ver que este tipo de arte, ¿no? De música y de compañerismo se transmita en esta clase de presentaciones, ¿no? De shows, porque es una manera de expresar y también de sentir, ¿no? Ese Kimochi que tiene, no solamente los Nikkei, sino también todos los peruanos que, de alguna manera, están involucrados en la cultura, en la música, en Japón, ¿no? Y que es bastante satisfactorio. O sea, a mí algo que me gusta muchísimo es cómo los clubes siempre tienen los brazos abiertos para todos, ¿no? Entonces, gente que incluso argumenta siempre, pucha, yo no sé cantar, yo no puedo cantar, pero agarra y... Y nada, es solamente cuestión de animarse y se sube al escenario y aprende, ¿no? Y aprende con la práctica y con un grupo detrás que siempre te está apoyando, ¿no? Eso es algo que me gusta muchísimo, independientemente de la agrupación de la que seas. No solamente los chicos de Chikara, yo misma que empecé cantando en otro club, siempre recibí apoyo de los chicos de Chikara, ¿no? Y viceversa, a mí también me gusta mucho apoyarlos a ellos, porque ellos también en su momento me han apoyado a mí. Y así uno va aprendiendo, ¿no? Y para mí es una experiencia súper enriquecedora compartir con ellos. Claro, me alobro bastante, ¿no? Este, claro, si no fuera una cosa tan unida, ¿no? Tendría 25 años. Este, a mí me ha parecido bastante bonito, este, todo el evento en general. Se siente, ¿no? La unión, este, el esfuerzo de cada uno, que... El feeling que tiene cada uno, que tienen para que este evento no salga de lo más bonito. Bueno, y en el resultado hemos visto que bastante bonito ha salido. Estoy bastante emocionado por las ganas y los sentimientos que todos, todo el miembro del equipo ha puesto, ¿no? En este evento. ¿Ustedes recuerdan cómo ha sido su primera vez en el escenario? Uh, sí. Ah, sí, claro. ¿Acá mismo o en otro lado? Sí, ¿no? En mi caso sí ha sido acá, ¿no? Sí. Hermanza total. En mi caso fue Jinnai y también Roche total, ¿eh? ¿De verdad? Pero ya uno con el tiempo se familiariza con el escenario. Sí, claro. Y aprende sus errores. Claro, exacto. No queda otro. Al menos acá en la Polonia, sí, fue en el Live Hall, me acuerdo. ¿Como cantante también? No, con Hayabiki. Ah, ¿ya? En el anterior que estuvimos ya, 10 años estuvimos juntos. Y también empezamos acá, en el Machuere de la ELU. Y en eventos como Ichiban. Varios eventos de anime, ¿no? También pudimos participar. Siempre al principio, como nervios, ¿no? Ya, sí. Bueno, en realidad siempre se sienten nervios, pero luego uno empieza a dominarlos y cuando te presentas ya te empieza a liberar. Yo recuerdo que las primeras veces no podía controlar mi voz de nervios. O sea, literalmente me temblaba el cuerpo, la voz, todo, y se notaba en el escenario. Y a veces tenía unas ganas malditas de ponerme a llorar en medio de las presentaciones. Pero eso es con práctica. O sea, con práctica se te van quitando esas ansiedades. A mí desde la primera vez que canté, bueno, en verdad sigo igual, ¿no? Siempre antes de cantar, siempre antes de cantar uno está nervioso. Siempre uno está nervioso, pero a la mitad del evento ya se va soltando. A la mitad de la canción uno ya se va soltando. Este, más me divierto, ¿no? Que ya uno supera los nervios de esa manera, creo. Hasta ahora igual, pero igual siempre... Creo que la intención está en divertirse con lo que hacemos. En el proceso. Claro, en el proceso. Claro. Bueno chicos, un saludo que quieran mandar para el podcast y ahora vamos a tener ahí en edición extendida, entrevista completa sobre el cochizo y sobre lo que venga, ¿no? Que me imagino que es pronto ya, para hoy todos. Sí, no, muchas gracias. Siempre Ian nos apoya mucho en los eventos, hemos visto las transmisiones y también en otras presentaciones también nos ha acompañado. Así que le mandamos un fuerte saludo a todos y ya estaremos en el podcast. ¡Suscríbete al canal!